Una de las funciones básicas de la fuerza política es articular, dialogar y acordar líneas de acción con el gobierno nacional, con los gobiernos departamentales, con los gobiernos locales y esto es el primer capítulo del 2017 de esta idea. ¿Qué se va a buscar? ¿Cuál es el objetivo? No, construir una agenda común, unificar las acciones, unificar el discurso y estarnos enterando de qué está sucediendo en los distintos territorios. En los gobiernos departamentales hoy, ¿qué tipo de acciones políticas les puede llegar a preocupar o interesar plantear para unificar criterios de aquel... Yo digo acelerar algunas definiciones que eventualmente están tomadas pero hay que adelantarlas en el tiempo, porque este es un año bisagra, usted tiene que ejecutar las cosas 17, 18, si no después ya transcurre el tiempo y vienen otros tiempos, los más electorales. Entonces la medida que podamos ajustar las acciones en este tiempo es un esquema ganar-ganar para todos.